Amigo de Nación Deportiva, Eulis Báez, Eulis, estuviste en un Mundial Juvenil en el año 2001, estás en su segundo Mundial y eres parte del grupo que ha hecho historia. Me imagino que la satisfacción debe ser muy grande para ti. Sí, es grande y es bonita. Entre tanto, yo ahora llevamos un Mundial de grande y avanzamos en la segunda ronda, que es lo que andábamos buscando, como dijo. Pero ahora lo único que hay que concentrar en el partido, vamos a ver en Barcelona. No se clasificó de la mejor manera. El pueblo esperaba una victoria. Me imagino que ustedes también. ¿Qué pasó en el día de hoy contra la Turquía? Quizá la clasificación previa bajó algo anímico. No, no, no. No me interesa que hacerlo a decir. Tenemos la ilusión de quedar segundo porque queremos seguir compitiendo. Siempre que tú quedes en segundo, pues obviamente lo cobramos flojo. Yo no lo veo así porque al final todos los equipos son buenos. ¿No se dieron las cosas hoy? No, las cosas no han salido en mente, efectivamente. Pero algo que me gusta de la luta en los próximos días. Y ya en el partido de Barcelona, pues, ha intentado hacernos en mente, efectivamente. Luego de nosotros vamos a hablar de un sí, una de esas de la zona, porque no tuvo ni chance de llevar rebote. Y ya que nos metieron, gracias a todos. Bueno, doy las gracias por tu tiempo. Y esperamos que en la segunda ronda, pues, la República Dominicana siga haciendo historia. Ojalá que sí. No, 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 no.